De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos en estos pasitos que vamos con el Señor en este vía cruz? En este caminar por el Señor Ese camino que vamos a tener 15 días Caminando cada día un pasito que dio el Señor Y lo dio por ti Si eso es lo más importante Lo más importante es que tengamos claro Que cada paso vamos a la cuarta estación ya Cada estación ya es por ti Solo por ti Me dio gusto el otro día Viendo el canal católico de la hermana Por ahí hay un programa en la mañana Que dice aclarando dudas Ojalá alguna vez Porque una de las que le hacen preguntas Y una de las preguntas era Que ella no cree que Jesús haya muerto por ella Ella no cree que Jesús ha ganado por ella Entonces le contesta Y le dice a ella Ten la seguridad que si tú fueras la única persona que existe en el mundo El Señor viene a dar la vida por ti Me alegro tanto porque Yo dije gracias Señor Confirmas lo que yo siempre he dicho Que si tú Di tu nombre Di tu nombre María, Josefina, Esther, Lucía Da el nombre que sea En el país que estés Venezuela, México, Costa Rica Ahí donde estés Panamá Todas esas partes Hermano, hermano querido Argentina, Perú Va llegando Este programa En de octubre Hay gente que contesta Y que está feliz Ahí en ese país Si fueras tú La única persona Hermano, hermana querido Jesús vuelve a pasar este Vía crucis por ti Eso es lo que internalicemos Y veamos hoy día La lectura que nos sale Para la cuarta estación Que es el encuentro de Jesús con su madre Y hable Esta palabra me ayuda A entender ese amor De madre con hijo En el Espíritu Santo Amén Amén Y en Lucas 3 Nos dice Su padre y su madre Están admirados De las cosas Que decían de él Simeón los bendijo Y dijo a María Su madre Mira Este niño Hará que muchos Caigan o se levanten En Israel Y a ti mismo Una espada Te atravesará El corazón Y así quedarán Al descubierto Las intenciones De muchos Palabra de Dios Y a ti misma Una espada Te atravesará El corazón Ahí Simeón ya le Predice a la mamita virgen Todo lo que iba a Pasar Todo lo que iba a Tener que sufrir Esa espada Que vamos a ver Al final de la De esta Vía crucis Cuando Soldado Le pone La lanza En el corazón Entonces en esta Cuarta estación ¿Cuál es? Es el encuentro De Jesús Con su madre Imagínate La escena Hermana Hermano Querido Imagínate La mamita virgen Detrás Detrás De su hijo Desde que lo Condenaron Cuando empieza A tomar su cruz Cuando va Cuando lo insulta ¿Cómo estaría Ese corazón? Piensa Piensa Cuando Aunque tú No seas madre Aunque tú No hayas tenido Hijo Tú sientes En el sobrino En el amigo En la persona Cuando le va mal Cuando sufre Tú sufres En tu corazón Y esa madre Siguiendo a Jesús Y Jesús ¿Cómo iría? Cargando su cruz Cargando Caminando Recordando A su madre Que lo atendía Que lo hacía Cariño Cuando se caía Bueno y ahí En un momento dado Se encuentran Esas miradas Hermana Hermano Querido Se encuentran Esas miradas ¿Cuál habrá sido La reacción? Esa mirada dulce Que la mamita Le transmite Todo el amor Y Jesús Tiene que estar Le transmitiendo Ánimo Vamos mamita Sigue adelante Yo estoy aquí Por amor Vamos Gracias por esa mirada De consuelo Esa mirada Te da piel Señor Esa mirada Cuando tú Estás desesperado Esa mirada Cuando tú Ya no puedes Más Hermano Hermano Querido Piensa En este minuto Dile mamita Virgen Mírame Jesús Mírame Como miraste A tu madre Mira el dolor Que yo tengo Y vas a encontrar Un consuelo Recuerda esa mirada Con Pedro Cuando Pedro Lo niega Ah Yo voy a defender A Jesús Yo yo Señor No te preocupes Yo te defiendo Y Jesús le dice Antes que cante el gallo Me vas a negar Tres veces Y cuando eso sucede ¿Qué pasa Hermana Hermano Querido Se da vuelta Pedro Y mira a Jesús Y Jesús lleno de amor Lo mira y lo consuela Así que digámosle Hoy día Hermano Hermano Querido Digámosle Señor Ven en mi ayuda Ayúdame A salir siempre adelante Hombre de anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía el elegido Y espero Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía el elegido Y espero Durante años Que se cumpliera Que se cumpliera La promesa Del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios De Dios Dejando Todo Sin un salio Correndo En una cita Con el amor Eterno Y se sentó A un costado Detento A esperar Que apareciera El Señor Venía Simeón En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Se aceleró Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Y hasta aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón Sonríe Después De ver Al niño Llegó A su casa Y se Durmió Tranquilo Y muchos Dicen Que nunca Vieron A un hombre Tan feliz Como aquel Buen Simeón 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 Se senta La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Ya está aquí Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Gracias Señor, gracias Señor Hermosa, ¿no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán La canción de Simeón Así que cuando lean este texto, hagan lo suyo, ¿no?